Esultí, el coro de los ángeles, esultí la sangre celeste, es un himno de gloria, saludo el triunfo del Señor el resorte. Lloísca la tierra, inondada de nueva luz, esplendor en el rey, abrigo en el rey, de nuevo, esplendor en el rey, abrigo en el rey, de nuevo, esplendor en el rey, abrigo en el rey, abrigo en el rey. Del Suo Signore, en esta sala, son unánime la aclamación de un pueblo en fiesta. El Señor sea con vos, el pueblo inocido, en alto en nuestros cuores. son unánimo con vos. Unánime la aclamación de un él. Buena y justa Es realmente cosa buena y justa Esprimere con el canto La esultanta de los espíritus Y me guiaré al Padre Onipotente Y al Filio Jesucristo, Señor Él y ha pagado vernos y al Eterno Padre El Debito de Adamo Y con mi sangre esparso por amor Ha cancelado la condana de la culpa antica Esta es la pascua Esta es la noche en que hay liberado Hoy Nuestro y Padre La escabitud del Ejito Esta es la noche en que se salva de la oscuridad del mal Esta es la noche en que se salva de la oscuridad del mal Esta es la noche en que se salva de la oscuridad del mal Esta es la noche en que se salva de la oscuridad del mal Esta es la noche en que se salva de la oscuridad del mal Esta es la noche en que se salva de la oscuridad del mal Esta es la noche en que se salva de la oscuridad del mal Hay sacrificado el Filio Hay sacrificado el Filio Senta el pecado de Adamo Cristo No se abre perder en ti Ven y te colpa Que me hizo un consigrante del mal 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!